Bueno, os vamos a enseñar esta finca. Estamos justamente en Cangas Donis, donde pone la parada aquí. Esta finca que se vende exclusivamente por solamente 350 euros, pues tenemos varias... Bueno, no hay más, es una finca rústica y os vamos a enseñar cómo se acceda esta aella. Ideal para montañeros o que le guste la naturaleza. Y también os enseñaremos mañana, pues, una camper y carrocería de la Celsa, que sponsoriza este vídeo, os enviará que si se acompaña lo que es la camper, que sale en 22.000 euros, regala lo que es la finca, para disfrutar de amanecer en el paraíso. Desde la camper. Bueno, pues estamos en Cangas Donis, hoy es domingo, tenemos un día maravilloso. Y esto es un pequeño recorrido que es para ver un poco lo que nos ofrece el consejo. Es una finca rústica, se pueden plantar unos árboles, pero estamos hablando de un precio, ya diríamos nosotros, residual, 350 euros. Aquel que quiera tener una finca, pues, para plantar lo que se quiera, unos manzanos, unos nogales, o lo que quiera venir un día y disfrutar en su propia finca, pues, bueno, no tiene, no. El dinero es mínimo, porque estamos hablando de 350 euros. La referencia catastral y el meeting point exacto os lo mandaremos en www.dupogain.es y podéis mandarnos un whatsapp al 606-788-964, donde os enviaremos donde está ubicada esta finca. Y recordando que aquellos, que veráis una furgoneta camperizada Mercedes, que os va a alucinar mañana, en donde Carrocería La Francesa, que se dedica a hacer campers y customizarlas, pues, ha dicho, nos va a dejar una camper para ponerla en fincas y os enseñaremos la calidad de vida. Cuando alguien viene, no para que quede, porque no, o sea, la acampada libre, no se puede decir, pero sí puedes venir todo un día, venir y disfrutar lo que es la propiedad. Es una forma de vivir la naturaleza. Bueno, pues ahora estamos en miedo. Un bonito pueblo que vemos picos, hoy tenemos las nubes, pero es un bonito pueblo. Aquí después, más tarde, os voy a enseñar una finca de una hectárea, que tiene propio río, por 10.000, y sería el siguiente vídeo. Apartamento de Segurito, es decir, es una zona súper turística, el Llenín, es decir, todo, todo lo que es canardonís está creciendo extensivamente, hay dos formas de turismo, vamos a decir, las dos antípodas. Una antípoda es Benidorm, que cae en vertical hacia arriba, un turismo de masa, y este es un turismo más extensivo, más de naturaleza, más de que a las 7 de la mañana está todo el mundo en pie y está preparando rutas, coadonga. Y ahora, después de salir de piedra, nos estamos acercando a Segurito. Hoy nos toca un día maravilloso, vamos a luchar por enseñar todas esas fincas, hoy os enseñaremos una licuación de diferentes propiedades. La compañera que dice, Bide, dice, yo quiero estar en todas las graduaciones, pues por supuesto que lo tengo nosotros. Me parece más, pero llevamos 4 minutos. Lo que pasa es que, bueno, si es cierto que llegar a esta finca, pues por qué os lo pongo, os lo pongo por una esencia de razón, para no perdernos. Y ver un poquitín la idea, es decir, asimilar. Bueno, esto es lo que vale que nadie nos engañamos. ¿Cuánto tarda en llegar a la finca? Pues, señores, en sí tú lo veis. Y así, os animo, ¿por qué no? La tierra está para pesarla. Cogéis, venís el vídeo y cada persona que os diga el sitio. ¿Y por qué tener una finca? Pues que tierra siempre hay que tener. Para disfrutar, para venir, para hacer un picnic. Ahora, nos estamos acercando a ese huevo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si se hubiera despejado, yo creo que veríamos hasta la mar. Pues esta es la última finca de una herencia que nos he entrado en el despacho. Hemos vendido, pues, bastantes lotes. Ha quedado esta finca aislada. La PPA se ha centrado en donde no quiere quedarse. Vemos ahí los picos. Y más en el fondo también, en todo el resuendo. Parece que es pequeña la carretera, pero no os dais cuenta. Yo pasamos ahí. Y ahora llegamos hacia el huevo. Llevamos de minutos. Estuvamos mirando y controlando. Siete minutos. Creo que lo vamos a hacer en dos vídeos. Porque me te lo permite diez minutos. Tic-toc. Bueno, aquí venir con la camper, llegar a tu propia finca, sentarte, comer ese día, disfrutar de las vistas del paraíso y volver. Es día ganado. Sí, para recordar que Cagatonís tiene abajo, pues, zona de camper de victuallamiento. Bueno, llegamos a Seguencu. Aquí abajo hemos vendido a un pinca. Seguencu. Vamos a visitar Seguencu. Con cuidado. Hay proyectado para un hotel aquí. Volvemos a ir a parte de los turísticos. Tenemos un horizonte aquí, vistas alucinantes. A parte de los tíos y riques. Y todo, todo, todo es una zona turística. Bueno, pues, bien. Llegado aquí tenemos una propiedad. Ahora que me de acuerdo, una cabaña. Con unas vistas al paraíso. Vamos a matar dos pájaros de un tiro y vamos a parar aquí. En este vídeo vamos a enseñaros lo que es la cabaña de arriba. Vamos a considerar este es el trayecto hasta Seguencu 10 minutos. Lo tenemos ahí localizado. Y ahora mismo me quedan 30 segundos para poder llegar hasta la cabaña. Sin lugar a dudas, el Toyota Yaris da la curva. Nos quedan 13 segundos. Y llegamos a la cabaña. Nos vamos a meter por aquí. Donde pone tío Enrique. Ahora vamos a ver el segundo vídeo.